Estamos entrando en la parte de selección y bloqueo de campeones, señoras y señores. Estamos muy emocionados porque es la tercera partida y con esto tenemos una definición interesante de lo que va a ser la serie al mejor de 5. Exactamente, selección y bloqueo de campeones, lo que se está viviendo en esta tercera partida a mejor de 5. Dentro de los campos de Runaterra se va a bloquear la Seyuan y lo igual que el Braum, lo decíamos. Lo decíamos al terminar la segunda partida que el Braum sí o sí 100% no iba a estar disponible. Sí, si no estaba disponible iba a ser seleccionado por parte de Matt Lyons dado que ellos tienen la prioridad de la primera selección. Ahora, pueden dejar abierta a Rek'Sai a pesar de que a Matt Lyons con matas no se le vio tan beneficiado. Tal vez su setup no fue tan adecuado a lo que puede llegar a ser esta campeona en carril de la jungla. Ahora podríamos tener otro intento por parte de Matt Lyons con esta Rek'Sai que actualmente es muy fuerte. Matt Lyons que no se ha visto nada agresivo. Nada, nada, nada. O sea, del mayor punto de quiebre lo que más caracteriza a Matt Lyons y lo que mejor le sale es el jugar en forma vertical. El estar hostigando en campamentos enemigos, comenzar a buscar el enfrentamiento uno contra uno en contra del jungla contrario. Y Tunae se lo ha estado comiendo a raíz de esos mismos, vaya, flanqueos en minutos temprano de la partida. Los dos al carril superior, pero igual termina por sacar grandes cosas. Asesinatos o bien algún hechizo invocador que forza a jugar defensivo. Otra vez tenemos a Urgot en la grieta del invocador para Matt Lyons. Flexible. Ya lo vimos en la jungla, ya lo podemos ver en el carril superior. Y hasta si quieren en el carril central, es una selección muy fuerte actualmente donde el desdén es bastante poderoso dado que te proporciona un escudo. La purga sigue siendo aniquiladora y déjà vu, Alan, déjà vu. Esto ya lo había visto y nuevamente es para Basu y Jace. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver porque lo he hecho. Ahora sí, Anahuac dice, me adelanto al futuro, ¿no? Vamos a romper esta cosa del espacio temporal que se está comenzando a armar por acá. No vaya a ser la de malas. Y al final de cuentas terminan por hacerse con el Rise para la escuadra, el equipo de Anahuac. Vamos a ver cómo responden los chicos de Matt Lyons. Vladimir, que podría ser una, vaya, una selección bastante interesante. Tienes un pick muy seguro, mucho sustento en línea y mucho daño en área con esa misma morra. Sí, de hecho, es lo que te iba a comentar. El encuentro Rise en contra de Vladimir es bastante bueno dado que tú puedes escalar, puedes estar tranquilo. Si llega a conectar lo que es la prisión runica, puedes tener todavía el periodo de sobrevivencia, lo que te puede dar el pozo sangriento. Matt Lyons ahora está optando por un juego total en daño en área y de poder, pues, a jugar con Mayhem o con matas que pueden llevar ese Urgot de manera arrasadora. Dado que en el carril central tienes a un Vladimir que te va a hacer muchísimo daño, unas grilletes del alma que también van a ser muy importantes y sobre todo una monoplaga que puede dar pauta para que llegue simplemente a Urgot y castigue y borre a todos los que estén bajos de vida. Pero responde, responde muy bien la escuadra de Anahuac con ese tam, que sabes si hay alguna forma para poder sacarte tanto control de masas, es poder, vaya, darle utilidad a tu equipo. Que no te toquen, ¿no? Que no te toquen, o sea... Exactamente, que no te toquen, que no te den. Tankage cumbre perfectamente esa misma, vaya, pues, apertura. No, yo lo tomaría como una apertura, ¿sabes? Si hay una forma de poder responderlo, porque, hombre, gastarte 1.300 en Fajín de Mercurio para poder estarte quitando los controles de masas que te va a estar metiendo la Morgana, a veces no es tan rentable dentro de tempranos minutos de juego. Así que Tankage suple un poco eso, ¿no? Estarte quitando algún hechizo oscuro, alguna definitiva de la Morgana, te da la sobrevivencia y después, ya que pasa el control de masas, ahora sí volver a hacer los vertical. Segunda fase de bloqueos, tenemos por parte de Matt Lyons lo que es Jarvan cuarto. Se nos va también Bain. Mientras tanto, Anahuac bloquea directamente a lo que le duele a Mayhem. Van directamente por Renekton, dado que la primera partida hicieron este mismo flexeo, mandado directamente a la jungla, lo que es Urgot, y utilizando directamente a Renekton, carril superior. Me interesa mucho, me interesa mucho, 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 ver cómo juega Mattas dentro de esta partida. Digo, él más que nadie debe de ser consciente de que el nivel de juego que nos regaló en jornadas regulares está muy por encima de lo que está presentando. Ahora, no todo es culpa de Mattas, ¿sabes? Porque tu Nike ha venido irreconocible. Sí, muy inspirado. Irreconocible el jungla universitario. Ojo con eso. Son dos definitivas que pueden directamente eliminar a un rival cuando estén por debajo del lumbral deseado por parte de ambos campeones. Llega entonces a la grieta del invocador, y por primera vez en la división de honor, lo que es el señor Pike para carril inferior. Pike y la selección de Sivir también me parece muy correcta. ¿Por qué? Porque le das esa misma utilidad de enganche y desenganche. No cuentas con una línea frontal tan sólida, no cuentas con ese Tamkench, no cuentas con ese Ryze. Y si bien es cierto que Ryze no es una línea frontal, su tasa de sobrevivencia sube bastante con su kit de habilidades y con el brazo de Seraphine. Entonces, necesitas sí o sí o lanzarse a por todo, o bien tratar de reestructurarte y volverte a colocar. La cazadora de Sivir va a ser esa utilidad primordial para poder estar jugando un tanto con eso. Y ojo, porque tenemos Jinx, ¿eh? Sí, primera vez también Jinx. Primera vez que vamos a tener, me parece, en la división de honor. Y con esto ya están decantados directamente los pases para todos los jugadores. Selecciones importantes, lo que puede ser. Ojo, porque será entonces Morgana Carril Central y Vladimir Carril Superior. Morgana que puede mantener a Raya directamente, a Raya simplemente con los hechizos oscuros que puede conectar. Al final lo más importante es saber, matas, exactamente. La tierra maldita para presionar a los súbditos magos, ¿no? Los súbditos magos para poder seguir con la presión en contra de tu rival. Eso sí, hay una Rek'Sai. Nuevamente podría tener un buen encuentro lo que es Rek'Sai en contra de Urgot. Así que hay que estar atentos a lo que puede pasar en esta partida. Hay que ver si la escuadra Navag le llega a sacar ventaja a ello. Ahí está, como siempre, la sana competitividad, ¿sabes? El free play, ¿cómo le llaman? Free play. Que así debe ser. Así debe ser directamente todos los encuentros, ¿no? Siempre con respeto, siempre bajo las normas de los esports. Y ahora sí, señoras y señores, estamos a punto de comenzar. Esta partida les recuerdo nuevamente que tenemos el hashtag del día de hoy. Hashtag DDH Playoffs para estar totalmente en comunicación con nosotros y poder hablar acerca de este enfrentamiento que ya se avecina. Matt Lyons en contra de Anahuac, primera semifinal de este 13 de abril, en donde estamos viviendo la pasión Empatio Universidad. Ya estamos en nada de poder dar inicio a esta tercera partida. Recordar que de aquí sale el primer finalista que el día de mañana se va a estar peleando el trofeo y el quedar como campeón de apertura de la División de Honor México. Después de esto tenemos el siguiente enfrentamiento que es Scream en contra de la escuadra de los arqueros Exxen. Hay que estar bastante pendientes. Los jugadores saben muy bien lo que se están jugando, porque no solamente es alzar un trofeo, no solamente es la zumbatoria de puntos, no es solamente el poder presumir en Twitter. Ah, yo te gané. Tú perdiste. Sí. Hoy estoy top 1 de DNA, ¿no? Y luego abajo, mía nada, ¿no? Sí, pero yo te estompé en línea. Sí, pero yo te gano. Sí, pero yo te gané. Pero bueno, al final de cuentas, los jugadores tienen en estos momentos en el ratón y el teclado, pues vaya la historia de su futuro, ¿sabes? Sí, se están jugando directamente, poder pelear con todas las ligas profesionales de las demás regiones emergentes de Latinoamérica para poder ingresar directamente a la liga más grande de toda la región y de esta manera seguir fomentando la parte de su competencia, la parte de su leyenda. Ya las escuadras están listas, estamos a punto de comenzar. Los jugadores están esperándonos contados instantes para que no haya ningún error directamente en la grieta del invocador, en sus periféricos, en todo, esté totalmente adecuado y ordenado para entrar y luchar en los campos de Runaterra. Los periféricos son HyperX, ¿eh? Ahí te encargo, ahí te encargo, compañero. Ahí los Cloud 2, si mal no me equivoco. Los Cloud 2 que están utilizando todos los jugadores para mayor comodidad y poder estar también en constante comunicación porque si tú no puedes salir de las fauces de tuelo bajo, pues al final de cuentas es por los periféricos. Pero bueno, empezamos nuevamente, tercera partida de esta primera semifinal aquí en Patio Universidad Cinépolis. Anahuac en contra de Mad Lions. Saquen los manteles, escondan a sus novias, que esto se va a poner bastante, bastante bueno. No solo eso, Alan, suenan las trompetas de guerra, los tambores de guerra empiezan a retumar. Sean bienvenidos a la grieta del invocador. Hay que ver cómo termina por darse este enfrentamiento dentro del carril central, ¿sabes? Ambos campeones son... bueno, Rice sí sufre bastante en primeros minutos de juego por las cantidades de maná que utiliza para poder mantener la oleada de súbditos controlada, ¿no? Ahora, Morgana responde muy bien esto porque a la misma tierra maldita le permite el poder estar equiparándose un poco a lo que puede hacer Flacoyo. Quien llega a ganar el tempo, quien llega a decir cuándo y dónde se empuja, podría ser el péndulo para hacer las rotaciones precisas y poder comenzar a marcar diferencia. Ahora, hay que hablar del aumento glacial que tiene faz de Magui. No es una runa que sea mala, me refiero a toda la cantidad de control de masas que te puede llegar a dar. Simplemente un alma gemela o tener también el GLP 800 hashtag te puede activar directamente esta runa y hacer muchísimas relentizaciones. Y para un tier que tiene un Pyke simplemente puede ser muy, muy favorable para que nadie se le escape. Exactamente. Pero bueno, al final de cuentas hay que ver cómo termina por decantarse. Siento yo que el atractivo principal en esta partida va a ser sí o sí el cómo responde Matas nuevamente con ese Burgos, ¿sabes? Uy, y que de hecho va directamente al carril superior comentando lo que pasaba en la jungla. Ahora muy bien Matas, ¿por qué? Por lo que está pasando en estas instancias. A Rek'Sai va directamente a su mejora con el rojo, después pasó a los rocosos y la única manera de subir y poder ser ventajoso en poder llevarte a los rocosos es ir directamente por el escurridizo. Al final lo cancela muy bien Matas y también intenta proporcionar un poco de presión al carril superior. Contesta por lo menos cierta ruta para la escuadra de Anáhuac. Paz de Maggi que se ha visto muy, ojo, inusual aquí donde está ganando el enfrentamiento. Qué forma de presionar por parte de Flacoyo, que es lo que estamos diciendo. O todo el equipo de la escuadra de Anáhuac ha venido inspirado, ¿sabes? Apropios y extraño. Porque hasta Flacoyo está dando una partida enorme. Flacoyo que en las primeras jornadas lo veíamos con unos números muy regulares. Y que después en las jornadas de vuelta comenzaba a dar cátedras de talento puro. Sí, y ahora nos los está dejando ver. Se lo está anotando bastante el señor faz de Maggi. A lo mejor ni faz de Maggi se lo esperaba. Por eso el intercambio tan fuerte que le está haciendo le está beneficiando muchísimo. Podría ser en el carril superior. Vaso que ya se está comenzando a ver en problemas. Que Mikem tiene absolutamente todo a favor. Digo, cuando lo que te termina por proveer el Jace dentro del carril superior es desgaste y es verticalidad. Al momento de que cambias la posición de tu mazo, Tyrone. Estamos hablando de que Mikem si lo comienza a castigar tiene la regeneración de vida. Y si te lanzas de manera vertical tiene su charco de sangre. Sí, es muy complicado. De hecho utilizar el modo martillo a veces sería casi un suicidio en contra de un Vladimir dado. Que se puede aprovechar mucho de ese reflujo que tiene de sangre y poder robarla. Para desgastarte, dejarte atrás. Tiene que estar muy atento Vaso para poder utilizar sus habilidades. Y seguramente jugar en conjunto con el jungla. Bueno, dentro del carril central estamos viendo que a pesar de que faz de Maggi ha tenido que volver a base. Para poder manejar mejor su tasa de vida. Vaya, no está tan abajo de últimos golpes de Flacoyo. Y eso le permite que no le salga tan mal rentable o no poco rentable el hecho de volver a base. Por lo menos esta partida se está quedando muy tranquila. Con una Rex me gustaría ver un poco más de agresión. Un poco más de verticalidad. Dado que es una campeona que te lo permite. Que tiene movilidad. Que tiene control de masas. Y sobre todo que te permite dar ese empuje que puede tener tu equipo. Hay que tener muy en cuenta el nivel 6 por parte de Tyr. Y las rotaciones que vaya a hacer simplemente una disposición. Y después el control de masas que puede hacer este campeón. Es muy importante para explotarlo después con la definitiva. Kyo va a tener que estar muy atento. Tyron. Muy, muy, muy atento. Va a tener que estar. Vale. Ojo, ojo. Porque ahí no nos está terminando por sorprender Tyr. Al final de cuentas Kyo termina por hacer lo propio. Pero por esto mismo. Porque Jinx no es una campeona que tenga una movilidad muy buena. Hasta que consigue una asistencia o un asesinato. Hasta que su pasiva comienza a emocionarte. Termina por hacer lo propio. Es una campeona que no cuenta con mucha movilidad. Si bien es cierto que tiene sus mascapuegos. Para poder estar jugando un poco con la tasa de sobrevivencia. No hay algún desplazamiento que la aumente en sí. Entonces Kyo como tal necesita estar muy pendiente. Para en batalla por equipos. Donde la Jinx va a ser un blanco a poder llevarse. Kyo va a tener que estar sacando sí o sí las papas del juego. Cuando terminen por gastar las herramientas. Es ahí donde Jinx comienza a brillar. Con su carapescado. Repartiendo diestas y siniestras. Donde llega a consagrar un asesinato. Va a ser muy difícil. Con el arco de Ronan también. Exactamente. Si todo eso es lo que hace tan fuerte. A lo que es Jinx. Una hipertiradora de juego tardío. A eso con el carapescado. Toda la forma que puede llegar a ser en daño por área. Es muy muy importante. Ahora el Mondago. Eso es por parte del señor Tyr. Tiene que ser muy muy importante. Pero bien lo comentas. Simplemente Kyo tiene que estar muy muy atento. Con seis minutos de partida. El primer dragón que vamos a tener. Directamente en la fosa de la grid. El invocador. Será un dragón de las montañas. Y esto sí me interesa. Matar el heriderón. Sabes. Este tipo de dragones son los que sí comienzan a marcar diferencia. Daño a campamentos neutrales. Como también. Uno contra uno. Daño en contra de las estructuras. Sabe perfectamente que Flacoyo no cuenta con reservas de maná. Por eso comienza a castigar. Sin embargo va a ser muy difícil que pueda llevarse el asesinato en solitario. Fase de maná. Sí. Raro que no usa los grilletes del alma de manera instantánea. Para dejar mal posicionado a Flacoyo. Antes de que activara su pasiva. Y sobre todo. Esa fase veloz. Para poder ir directamente a reposicionarse a su torreta. Con esto. Simplemente hemos tenido una partida muy distinta. A las que nos habían proporcionado anteriormente ambas escuadras. Exactamente. Ya no hay reserva de maná dentro del carril central. Dale con la silla. Dale con la silla. Con la silla. Dense. Al final de cuentas. Dacas clases los jueves también. Sí. Estaría padre. ¿Sabes? No. Lanzar los grilletes del alma. Pienso que podría ser un arma de doble filo. Para paz de magia. ¿Sabes? Porque avisas directamente a tu nai que ya no cuentas con control de masas para poder frenarle. Es decir, no puedes usar el hechizo oscuro en dos integrantes a la vez. A pesar de que Flacoyo no cuente con mucha reserva de maná. Una prisión rúnica termina por consumir el tiempo del hechizo oscuro. De hecho, si estamos pensando del escudo negro. Hay que pensar que ese escudo se cancela con daño mágico. Entonces enfrente tienes un raise que a pesar de que te pongas el escudo negro con una prisión rúnica. Con una E. Con una Q. Se acaba tu escudo. Se rompe. Entonces ya no hay nada más que hacer. Lamentablemente te quedas sin forma de cancelar el control de masas. Y te pueden ahí así hacer una jugada muy muy espectacular. Y dejarte muy mal posicionado. Simplemente faz de magia recogiendo lo que es suyo. Esta bendición color azul le va a ayudar bastante para seguir la presión en contra del señor Flacoyo. Ya tenemos nivel 6 para el Urgot. Para Matas es de aquí donde se puede comenzar a hacer blanqueos con un porcentaje de efectividad muy grato. Recordar que el daño que está ejerciendo Urgot con su definitiva es excesivo. Así que ojo ahí compañeros. Flacoyo que lo lee perfectamente. Prisión rúnica y hechizo oscuro que no conecta. Para poder ponerle un poco de sabor al caldo en el carril superior. Cuidado porque vas a terminar por hacer lo propio. Sin embargo, esto es lo que tiene un bladín. Lo tienes bajo de vida. Volteas un poco a farmear 3 minion. La transmisión. Sí, de repente ya tiene todo su barra. Sobre todo cuando está empoderado. Cuidado con la hemoplaga. Directamente el destello de manera defensiva. Porque si no, otra cosa hubiera pasado. Ojo Matas. ¿Dónde te estás metiendo compañero? El destello de manera defensiva para poder salirse de las fauces del daño. Pero ya le comenzaba a pasar factura. Tirke también comenzaba a rotar. Mientras tanto, tenemos 9 minutos de partida. Y esta ha sido la menos caótica. ¿Sabes? Donde los jugadores ya saben... Bueno, ya midieron un poco las expectativas del rival. Comenzaron a trabajarlo. Y aquí es donde ya juegas alrededor de objetivos. Si no hay algo con un porcentaje a mi favor, no lo tomo. Y se ha visto. Porque 9 minutos con 37. Y no tenemos asesinatos. Entonces, ¿qué narro? Esto sí hay que narrarlo, Alan. Porque está tonight y podría ser una... Simplemente le quieren quitar el charco de sangre. Si lo hace, podría ganar directamente. A ver, enfóquenmelo. 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 Por favor, producción. Ahí está. Ah, no. Ya se terminó. Bueno, estamos. No, ahí va. Ahí va otra vez. Ahí está. Cuidado. Ojo ahí. Ojo ahí. Porque podrían terminar por sorprender. No. Ya era bastante tardío. Pero al final de cuentas, Tuna termina por hacer lo propio. Quiere responder. Y va a ser uno por uno. Dragón de las montañas para la escuadra de Mad Lions. Y al final de cuentas, Anahuac se va a terminar por hacer con el heraldo de la grieta. Depende. Bueno, acorde a cómo Anahuac vaya a usar ese heraldo. Podría ser rentable o no. Porque si no lo utilizan de buena manera. Si no se llevan algún par de revestimientos de placa. Como también una estructura. Podría ser totalmente rentable a favor de la escuadra de Mad Lions. Solo hay que pensar que es una bonificación permanente para la escuadra de Mad Lions. Que es un dragón de las montañas. 16% más de daño directamente hacia monstruos épicos y estructuras. Y los revestimientos a veces pueden no ser tan beneficiosos para ti. Si no los ejecutas de buena manera. A lo mejor heraldo no lo tiras de buena manera. No te dan la posibilidad, la pauta para que vayas directamente a reclamarlos. Así que estar muy, muy atentos con lo que pueda pasar. Ojo porque ningún jungla ha sido tan, pero tan agresivo. Y eso es lo que necesitamos. Este tipo de rotaciones para el carril superior. Así es. Cuidado porque viene Tir. Viene también Matas. ¿Dónde te estás metiendo? Vaso al final de cuentas. Lanza muy bien la teletransportación. Huereca. Viene el viaje a Vizal tratando de poder sobrevivir. Sin embargo, el daño que está haciendo Mike. Que es totalmente exceso. Entraba nuevamente el charco de sangre. Muy bien la chispas. Primera sangre para Huereca. Que vuelve a poner un golpe de autoridad. Le bastaron 11 minutos y 30 segundos para poder consumar el asesinato. Viene el heraldo de la grieta. Esto es lo que está buscando la escuadra. Anahuac. Cortes quirúrgicos que están haciendo al momento de efectuar sus jugadas. Qué buena respuesta por parte de Anahuac. Utilizando las teletransportaciones para llegar a salvar a su compañero. Vaso. Simplemente Tir jamás utilizó sus habilidades. Realmente fue muy grande el temple que tuvo la escuadra de Anahuac. Y con esto se lleva no solamente la primera estructura. Sino también alguna presión. Y la primera sangre para quién. Para su Jinx. Que ya tiene un filo del infinito. Y con esto empieza la fiesta en la grieta. Viene la respuesta dentro del carril inferior. Tratando de llevarse la primera estructura. Paz de Maggi que conecta muy bien el hechizo oscuro. En contra de Kio. Sin embargo va a ser muy difícil que se atrevan a entrar. Dado que Huereca ya estaba atrás. Expectante. Tratando. Tratando de ayudar a su soporte. Y ojo porque a Tunay si me lo pueden recetar en la mejora roja. Suelta la mejora roja. No vale la pena. No vale la pena compañero. Al final de cuentas la termina cediendo. Mira a Flacoyo. Terminan por sacarte. Mira a Flacoyo que está intentando buscar algún desposicionamiento por parte de Gobli. Que está solo. Que no hay nadie que lo ayude. Pai que está empezando a llegar. La distorsión del entorno puede caer. Flacoyo simplemente lo tiene que dejar desposicionado. Mira la presión rúdica. El daño que le empieza a hacer es interesante. Adiós para tu casa. Va a su casa. Se le acaba de decir la escuadra de Anáhuac. Y se está viendo empoderada en esta partida. No te la creo Tyron. No te la creo. Las quinielas se están rompiendo en estos momentos. Mad Lions está sangrando Tyron. Los leones están en estos momentos en el desierto. Se les ha acabado las praderas para poder correr. Y la escuadra de Anáhuac viene totalmente empoderada. Para Flacoyo en la partida. Tire que está bastante tocado. Cuidado porque perfectamente Kio terminaba por sacarle las papas del fuego. Pero vaya manera de la escuadra Anáhuac de comenzar a hacer lo propio. La Jinx que ya pega bastante. Sigue presionando. Faz de Maggi desconcentrado. Un faz de Maggi irreconocible en esta partida. No un faz de Maggi Alan. Un Mad Lions irreconocible. Exactamente. Un Mad Lions que está siendo apaciguado. ¿Dónde quedó la furia roja? ¿Dónde quedó todo el templar que tenía Mad Lions? ¿Dónde están? ¿Cuántas copas tenés? Le están diciendo la escuadra de Anáhuac. Les están dando la clase. Les están pegando con la regla en los dedos. En los dedos. Yo solo quiero decir que siempre confié. ¿Sabes? Yo siempre confié en Anáhuac. Al final yo traía su color. Yo marqué tendencia. O sea, de estos chicos yo fui fan desde el inicio. Qué vendido. No se quieran venir a subir. Ahora sí a la noción y al tren. Ya que estamos totalmente empoderados. Ya que por fin Basu terminó por aprender a usar teletransportaciones. Y donde Flacoyo terminó por explotar. Pero honestamente, Anáhuac. El crecimiento que ha tenido. No te cuento, Tyrone. Así es. Les dieron unas clases seguramente de matemáticas. Utilizando ahí factores de conversión. Ahora ya están elevados a la décima potencia. Estos muchachos lo están haciendo bastante bien. 15 minutos ya casi de partida. Viene otro dragón importante. La escuadra de Anáhuac está teniendo un enfoque interesante en cuanto a su carril central como su carril inferior. Así que es muy, muy bueno. ¿Y por qué digo que es importante este dragón de los vientos? Porque para una Jinx que no tiene movilidad y un Ryze que necesita mucho más movilidad. Le viene de perras. Exactamente. Sigue como tal al carril de la bot lane de la escuadra del equipo de Anáhuac dentro del carril central. Saben que el próximo objetivo es la primera torreta del mismo para poder abrir los dos cuadrantes. Abres el cuadrante izquierdo, el cuadrante derecho y comienzas a generar visión de manera ofensiva. De esa forma, verticalidades comienzan a hacer y las propuestas escalan de buena onda. Vas a ser arquitecto, ¿no? Hablando de verticalidades. Yo construía con bloques play. Desde pequeñito, dice el señor Alan Quintana. 15 minutos de partida. Siguiente dragón, dragón de los vientos reclamado por Matt Lyons. Por lo menos responde con estructuras. ¿Estás estudiando arquitectura, no? No, yo estoy estudiando ingeniería de geofísica. Yo te puedo hablar de piedras, de la greta y el evocador. Estudios piedras. Estudios piedras. Rocas, para ser precisos. A ti vas por la calle y dices, oh, mira qué bonita roca. Sí, de hecho, cuarzo, cuarzo alfa, cuarzo beta. Podemos hablar de alita. De hecho, tú comes mucha alita, pero no te das cuenta. Alita es la sal, por si no lo sabes. Oh, interesante. Bueno, bueno. Uy, la distorsión, eh. Bastante buena. No sé por qué le llaman así a cierto compañero, pero cuidado porque terminan para hacer lo propio. Hay que correr, Matt. Hay que correr, Matt. Muy mala. Y la definitiva. El cohete archirre contra mortal que no termina por conectar. Sin embargo, están en un mal, 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 mal posición. Miren la teletransferción. Se va a terminar yendo. Oh, oh, oh. Se hacen de piernas la squadra del equipo de Mad Lions. Vaya manera de poder escaparse en matas. El único con contador de muerte en contra. Pero aún así, Nier no ha estado para nada, para nada en esta partida. No, eh. Para nada. No le ha funcionado nada tener a Pyke en sus manos. Se queda desposicionado. No utiliza la corriente fantasmal de buena manera. Y al final simplemente lo explotan. No ha funcionado la composición de Mad Lions. Hay que pensar en reposicionarse nuevamente. Hay que esperar. Yo también porque Mad Lions es muy... Ojo, ojo, Mike. ¿Dónde te estás parando, compañero? Sigue la presión dentro del carril central. Hay que pensar que Mad Lions, al final de cuentas, juega más en juego medio. Pero cuidado porque ahí se está lanzando nuevamente. Muy bien, Kio. Que terminaba por hacer lo propio. Ahí está lo que estaba hablando. Ahora sí funcionó. Es de lo que estoy hablando, Tyron. Tú ya me estabas vendiendo a mis leoncitos. Al final de cuentas, termina por hacer lo propio. Ahí está Tyron. Gracias, Tyron. Gracias. Qué manera de conectar el par de mayo. TRIPLE, 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 TRIPLE. La de la cuadra, lo más de famoso. Terminan por cerrar la boca. Pero asesinato triple para el soporte de la escuadra de los leones. Que reparte el oro. Reparte el oro a todos sus allegados. Y esto podría ser lo que necesitaban los leones. Gracias al don de los ahogados, reparte el botín Pyke. Pero eso sí, la escuadra de Mad Lions pega un poquito. Les está diciendo, mira cuánto control de mazos tengo, papá. Al final los dejan parados como 80 años. Se volvieron viejos esperando a que esa prisión gastara. Así muy, 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 muy desgastante el hechizo oscuro. Es demasiado tiempo lo que te deja totalmente parado. Ese hechizo oscuro conectó en la línea. Conectó en el preámbulo hasta donde llega. A ver, por favor, mándenme directamente la repetición. Luego nos terminan por... No, no lo voy a decir en vivo. Sí, exactamente. ¿De qué estamos hablando? Ya no me acuerdo, la verdad. Pero eso sí, eso sí. El control de mazos por parte de Mad Lions es enorme. De hecho, si vimos simplemente el hashtag 800, el GLP hashtag 800 fue muy efectivo en esa última pelea para utilizar directamente el aumento glacial y que se queden totalmente enraizados al piso la escuadra de Anahua. Mira, ojo, ojo, porque ¿dónde te estás parando, Basu? ¿Dónde te estás parando, Basu? Basu, Basu, Maya, haciendo lo propio. Venga, 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 matas. Que consigue el asesinato. Pero mira, Placoyo, 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 Placoyo. Lo que está jugando este muchacho. ¡Uy, se llevó un súbito! Muy, 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 muy bien. Perfecto lo que termina por hacer con el cronómetro, Mike. Para poder sobreponerse a esa proposición que estaba haciendo ya Placoyo dentro del carril inferior. Tiene que hacerte la importación, dado que le dio miedo que llegara directamente toda la escuad, la escuad de Matt Lyons al carril inferior y que sí le dijera, a ver, báscula nuevamente, a ver qué traes por ahí. Son de mesa, digo. Hay que ir con cuidado. Traían el filero por ahí. Hay que ir con cuidado. Pero bueno, 19 minutos con 35 ya. Lo que comienza a contar dentro del minutero de la grieta del invocador. 15 segundos, Tyron, tenemos la bendición del Nashor y cuántas historias se han contado a lo largo de esta serie en el dragón Nashor. En el varón Nashor. Es que el dragón Nashor es como mucho mejor. Es que también ven el dragón después, entonces... Muy bien ahí. Gracias. Cómo ir las cosas siempre me parece muy, muy interesante. Me gusta ahorrar tiempo. Tú sí fuiste un letrado, ¿no? Sí. Experto en el habla. Obvio. En la plática. Obvio. En las ideas, filosofía y letras representado por Alan Quintana. Poder comunicar lo que el cuerpo quiere comunicar. Sí, es lo importante. Porque si no comunicas, no hay comunicación. Siempre comunicólogo, nunca incomunicado. ¡Ay! Imagínate. Ahora sí no era, ¿no? Ya cállate, mejor. 20 minutos de partida. 4-4 el marcador. Y ahora sí, 33 minutos. Perdón, 3.000 a 34.000 la diferencia en oro. Hay un dragón de las montañas y uno de los vientos para la escuadra de Mad Lions. 4-4. Anahuac simplemente tiene que estar buscando el planqueo. Van a ceder el dragón. Pueden iniciar directamente el varón. Aunque hay visión por parte de la escuadra de Mad Lions. No, no hay visión. No, pero tienes una Jinx. ¿Tienes una Jinx? Pero tienes una Jinx. Podrías hacerlo. Tienes un día por segundo muy bueno. Podrías hacerlo. La metralleta es muy buena para él. Exactamente. Chispas, ¿no? Como le llama Jinx. Entonces, ojo ahí. Sin embargo, no ha terminado para hacer lo propio. Mad Lions ya entrando en este minuto 20. Se mira muchísimo más cómodo entre los primeros minutos. ¿Sabes? Ya se mira un poco más suelto. Faz de Maggi. Ya comenzaron a encontrar un poco la llave que abría el candado. La composición que estaba tratando de plantear los chicos de Anahuac. Y en estos momentos ya no veo yo a Anahuac tan fuerte en batalla. Sí, ya el control de mazos es muy, muy grande. De hecho, dado a todo esto, se tiene que comprar. Para el señor Kyo un Fakim del Mercurio. ¿Por qué no pensar también en un Mikael para ayudar a tu tirador? ¿Por qué no pensar en cualquiera de los jugadores que se pueda quedar desposicionado? De hecho, ese Fakim para el señor Kyo es bastante bueno porque si lo agarran en el mal posicionado, tiene que quitarse todo control de masas para poder después comerse alguno de sus compañeros y sacarlo de cualquier pelea. Exactamente, como bien lo mencionas. Pero bueno, hay que ver cómo termina por escribirse. Hasta el momento, la visión dentro del sector superior de Río está a favor de la escuadra del equipo de Mad Lion. Los chicos de Anahuac solamente sobreviviendo con un sentinela de visión. ¿Cuándo van a tratar de rotar? Digo, en el momento de los empujes divididos va a ser muy difícil que puedas llegar a Mayhem y poder jugar el enfrentamiento en contra de Basu. Van a necesitar rotar en contra de dos. Así que esto podría ser una apertura interesante para poder presionar el carril inferior. Después de ello, buscar una rotación completa. A la bendición. Sí, debe de ir la presión directamente hacia ese carril para seguir fungiendo esta dualidad de o defiendo o voy directamente por el varón. De hecho, ya es el siguiente tratado que deben de ir directamente cualquiera de las dos escuadras. Y ahora sí, como nos comenta Alan Quintana, aquí tenemos las estadísticas por parte de ambos jugadores del carril central. Sí, ahí por encima Faz de Maggi, que hemos estado diciendo, Faz de Maggi es uno de los carleos centrales, sino que el mejor y que me crucifiquen en redes de la división. Muy sólido el señor Faz de Maggi, muy completo. Sí ha muerto muchas veces, quizás su queda no es de lo mejor, pero es un jugador que tiene un buen shot call, que tiene muy buenas herramientas para poder combatir en el juego temprano, en el juego tardío. Y ahora nos lo está demostrando con una Morgana que está haciendo muchos estragos a sus rivales. Sí, en este momento está convirtiendo en ese péndulo en eso que buscas. Ahí está nuevamente, ojo, ojo, porque ya venía nuevamente Matas a correr, compañero. A correr, compañero, a correr, compañero, llegan demasiado tarde. Sin embargo, la respuesta por parte de la escuela del equipo Anahua es muy, 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 muy tardada. Nuevamente, Matlion necesita comenzar a rugir debajo de la torreta. ¡Uno! ¡Uy, casi dos! La X que marca el punto, sin embargo, poco, poco, poco le alcanza. Muerega que trata de hacer lo propio no le va a alcanzar el daño, mucho menos las piernas. Al tirador del squad, el equipo de Anahua, Matlion que vuelve a rugir. La Furia Roja se hace presente con una rotación implacable. Directamente el control de masas que tiene Faz de Magui es casi, casi una sentencia, una sentencia de muerte. Y dado a esto, tienen la oportunidad de hacer el varón a menos de que Basu intente hacer algo distinto. Pero no creo que tenga el suficiente poderío. Faz de Magui va a zonear directamente esta zona para intentar buscar el control. Huerega ya está disponible. El cohete reclutó mortal. Va a ir directamente por Faz de Magui, quitarle el varón a uno de los jugadores puede ser bastante bueno. La presión que ejerce un carrerero central como Benjamin dentro de la partida es totalmente de loco. Se convirtió en ese péndulo. Los chicos de Matlion en el juego temprano le comenzaba a costar bastante. Y muy bien ahí Benjamin comenzando a rotar. Comenzar a darle juego a tus compañeros para hacer lo propio. Lo hizo y pudo concretar esta victoria parcial o ventaja parcial que cuentan en 25 minutos de partida. De hecho, ahora que lo tocas, yo quería hablarlo desde hace algunos minutos de juego. No habíamos visto todavía una pelea de equipos por parte de la escuadra de Matlion. Matlion tiene una muy buena pelea de equipos en cuestión de que saben en dónde movilizarse. Saben cómo comunicarse dado que tienen mucho tiempo jugando juntos. Y con una composición como la cual nos están presentando en este instante. Que es un Vladimir, que es un Urgot, que es también un Grilletes del Alma por parte de Faz de Maggi. Que es una cazadora por parte también de Gobili. Se complementa muy bien. Simplemente es un todo o nada. Vamos por todo. Apretamos el acelerador, tiramos todas las definitivas. Dejamos que Pyke simplemente limpia a todos los campeones y les funciona de buena manera. Ojo porque está presionando a la escuadra de Matlion. Va a caer la torreta que defiende el inhibidor del carril inferior. No van a defenderlo, chicos. La escuadra universitaria está cediendo directamente. Muy bien, muy bien. La escuadra de Terreno se convierte en una carrera esto. Ojo porque el Raid no limpia de buena manera. Que alguien por favor le avise a Placoyo que se le está cayendo el rancho. Le están apedreando de forma bastante gacha. Adiós, compañero. Y que termina por ser borrado. Sin embargo, ya no hay torretas. Gobili, Gobili. Uy, huereca, huereca. Asesinato triple para Matlion. Asesinato cuádruple para el jungla. ¡Penta! ¡Penta! ¡No, no! ¡No lo robaron! ¡Sáquenlo! ¡Quítenlos! ¡No, no! ¡No te la creo! ¡No te la creo! ¡Majhem! ¡Majhem! ¿Por qué lo hiciste? Que alguien lo reporte. ¿Por qué lo hiciste? ¡Majhem! ¡Le quitaste la gloria! ¿Por qué, Majhem? ¡No, no, 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 no! Bueno, podríamos haber vivido la primera penta kill. Primera penta de toda la división de honor. Hacerlo en el evento presencial. Al final de cuentas, Majhem dice que no. Que aquel que parte el queso y se hace famoso soy yo. Termina por robar la gloria. Pero partida a favor de la escuadra. ¡Está listo! ¿Por qué?